El primer año fue el de los socialistas, así fue la cosa. Yo vivía en la calle Cazadores 1019, al frente vivía don Ramón Sepúlveda Leal, que era miembro del Tribunal Supremo del Partido Socialista, un hombre que junto con el Luis Emilio Recavarren fue fundador del Movimiento Sindical en 1919, a principios del siglo XX. Entonces, cuando es derrotado a Yen del 58, nos tomamos un vaso de vino, almorzamos con mi compañero, y yo me acuerdo que nos miramos, y él me dice, ¿qué hacemos ahora? Entremos a militar, vamos a hablar con don Ramón Sepúlveda y nos hacemos militantes del Partido Socialista. Y partimos de inmediato a hablar con don Ramón Sepúlveda, leal padre de Adonis Sepúlveda que fue senador por el sur. Entonces, nos hicimos socialistas. Ahí contribuyeron a esta militancia los abogados Juan y Arturo Youssef. Eran amigos nuestros y me acuerdo para ser, digamos, fui nombrada delegada al quinto congreso, o sea, a la quinta comuna, al Congreso Comunal del Partido Socialista.